bienvenido a mi canal me llamo Cody y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo me lleva un chasco una decepción digo qué bonita es la casa y sólo sirve chicos para finalizar el día y guardar nada más nada más qué decepción yo creo que va a ser este hablar para colmo de males disculpe es usted por casualidad el abuelo de prilla y que si lo soy que le importa una forastera avariciosa como tú me han dicho que necesita que le ayudan restaurar el antiguo esplendor de la torre del reloj que necesito ayuda yo veo así que quieres llenarte los bolsillos aprovechando aprovechándote de un pobre anciano es eso pues no me vas a engañar largo de mi vista oye se equivoca del todo el padre de prilla me ha pedido que le ayude ahora le cuenta todo a los forrasceros no te metas en esto forastero forastera no necesito ayuda de gente como tú pero esto es importante verdad claro que los mis ancestros construyeron esta torre cuando llegaron a vieja navea hace 150 años es el tesoro más preciado de la ciudad pues claro que es importante vieja navea pensaba que esto era nueva navea vieja navea es la ciudad que fundaron nuestros ancestros y la abandonaron a duras penas podían considerarse una ciudad o eso dice así que la reconstruyeron y la llamarán nueva navea la torre del reloj es un reflejo de las aspiraciones que tenían para la nueva navea me duele verla en estas condiciones y eso no puede ser verdad por suerte sé muy bien cómo cuidar de los tesoros no hace falta que me pague nada buen hombre me valdrá un sello un sello eso no es yo la chica de gasa es un trabajo arriesgado pero mejor que lo hago una aventura antes que nosotros vale ponte ponte a ello necesitarás una rama de gran árbol el árbol más grande del gran bosque vengamos marchando y como voy a saber cuál es el más grande de una pista o algo así pues es el que está más adentro es enorme no tiene pérdida el que está más adentro vale enseguida vuelvo vamos otra vez al gran bosque tú sal de mi camino gracias tú sal de mi camino tú sal de mi camino vosotros dos salid de mi camino hay voladores posados a tomar ver las cosas yo quiero un segundito por fin que te lo habías creído y por ahí no podéis ¿no? en el momento no para quien creía aquí va toma crítico ¡Ay, ay! ¡Van a dar los dos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor! Quería hacer la fiesta conmigo, eh. Los tíos. Los letreros se pueden encontrar en puntos clave dentro de las mazmorras para ofrecerte información sobre dónde estás. En los letreros puedes teletransportarse a cualquier zona que hayas visitado en las mazmorras. Y también puedes guardar. Eso está bien. A ver... Llego a un teletransporte. Vale, puedo ir a la cueva como todavía no he entrado. Vale. Lo guardamos. Por si acaso. Si me dejo caer, muero. Vamos a probarlo. Ah, no. Es... Pero aquí no podemos... Necesitamos... Algo más fuerte. Vale. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Vale. Creía que con dos toques como estos... Ya los mataba. Y necesitamos algo más, ¿no? Eh... ¿Este quién es? ¿Buscas algo? ¿Eres aventurero? ¿Vienes a por tesoros? Claro, ¿por qué no? Es eso. Parece importante. No es más que una piedra. A mí no me parece una piedra normal. Eh, espera. No habrás visto un árbol enorme en tus viajes, ¿verdad? Qué va. Estarás más lejos, gracias, de todas formas. Altaí, princesa. Eh, ¿qué? El bosque está repleto de monstruos. Pero si te adentras, puede que no salgas de ahí vivo. No me voy a entrar igual. Monstruos. Uf, qué clase de saqueadora sería si dejara que eso me desanimara. Eh, que no lo veía por la hojita. ¿Qué? Voy a coger. Eh, no saltes. Veintinueve, tío. Pero bueno, nosotros vamos a seguir cogiendo. Luego ya desecharemos alguna cosa. Aquí vemos que... Aquí vemos que... Pero madera parece... La hierba esta. Tiene un cofre. Ha recibido poción curativa. Vale. Ha recibido poción curativa. A ver, el letrero... No sé si guardar. Venga, vamos a guardar por si acaso. 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 Sí debe ser este. Uy, uy, uy. Tiene pinta. ¿Qué rama será la mejor? Uy, uy. Yo veo ahí dientes. Veo ojos, veo manos, eh. Esto no va a ser un árbol normal. No lo imaginaba. No lo imaginaba. Un jefe temible. Te espera en lo más profundo de cada malmorro. Una vez lo hayas descubierto, solo podrás irte tras derrotarlo. Presta mucha tertiene y ataca a los enemigos cuando desvelen su punto débil. Para infligir más daño. Algunos enemigos más fuertes, como los jefes, cuentan con un escudo. El enemigo no recibirá daño hasta que no rompas el escudo. Presta atención al medidor de escudo del enemigo y a su medidor de salud. Tu bolsa almacén se usa para llevar objetos como pociones curativas y hierbas que necesitarás para aventurarte en las malmorras. Si ves que tienes problemas con enfrentarte a un enemigo fuerte, mira en tu bolsa almacén. A ver qué tienes. Solo pociones. Solo pociones. Ahí va. Ahí va débil. Esto es débil. Vale. Vale. Ahí va. Espere. Te. Ah vale. Me tengo que quedar quieto. A tu casa. Un material valioso es necesario para las creaciones de lentes runicas. Algunos recursos pueden servir como catalizador para fabricar una serie de runas al combinarse con este material. Algunos objetos son más valiosos que otros. Cuando encuentras un objeto valioso, en tus viajes no podrás tirarlo. Pero no ocupará espacio en tu bolsa de recursos. Muy bien. Pues ya está, ¿no? Tenemos que volver. Uy va, mira, cuando tenga un pico que pueda picar ahí. Bueno, ahora haremos teletransporte. Al camino del bosque, ¿no? Estos son los recursos que he recogido. Vale. Puedo llevarlos todos, ¿no? Siguiente. Y ahora está todo en mi... Ahí va. En mi bolsa, ¿no? En mi almacén, perdón. Vale. Porque no tenía todos. Vale. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta lo que veo. No, aquí... Según... Puedo entrar este y ir ya directamente en la plaza. O sea que... He vuelto. Déjame ver. Sí, esto servirá, no hay duda alguna. Es una rama del gran árbol. Podría haberme advertido, ¿no? Del monstruo gigante que me atacó en cuanto me vio. Disculpa. El árbol del demonio. Habría estado bien saberlo de antemano nada más. Menos mal que no me arranco los brazos. Árbol del demonio. No puede ser. El hechicero los advertí, los advertí a todos. ¿Está usted bien, señor? ¿Tenéis un momento? ¿Interrumpo algo? Sí, va. ¿Podrías darnos un momento? La roñosa que diga la magnífica alcaldesa. ¿Qué has dicho? Nada, nada, nada. Lo que... Lo que yo he pensado. Disculpa. Eh... Si va este... Del distrito... Corastero. Creo que ya os conocéis. Pero permitime que os presente de manera formal. El oro y la promesa de riquezas fue lo que atrajo a Agoteo hasta Nueva Nubea. Donde se convirtió en el representante de los mercaderos. Y los aventureros del distrito forastero. Entiendo. ¿Y qué os trae aquí? No tengo nada que deciros. Sí, va. Sé que ambos estamos de acuerdo con el túmulo. Pero espero que acate mis decisiones. Debo pedirle que usted y los opositores dejen de causar problemas en el distrito forastero. El sistema de tarjeta de sedios contribuye en gran medida a crear confianza entre los forasteros y nosotros. Confianza en mí. Ni tú misma sabes lo que significa la palabra. Si tuvieras dos dedos de frente estaría así, persiguiendo a todos y cada uno de los aventureros antes de que fuera tarde. Vamos tranquilizarnos. Vamos a tranquilizarnos. ¿De qué está hablando? ¿Tarde para qué? De la maldición del hechicero malvado. Os digo el que está en el túmulo, el que sufrió la mismísima ira de los dioses. Lo sellaron por algo. Recordad mis palabras. Si rompéis el sello, no sólo os enfrentaréis a criaturas endemoniadas. Será algo mucho peor. Esto sí que me parece una aventura. No le dé tanta importancia a esas fábulas. ¿Fue una fábula que muriera toda la expedición? ¿Queréis que nuestros niños corran la misma suerte? Esta ciudad está al borde del colás. La minería no es beneficiosa y es fundamental para que Nevea siga asistiendo. Eso es. Y aquí hay de su preciada torre del reloj. Siempre va bien unos aventureros jóvenes y fornidos para reconstruirla. ¿Me equivoco, jovencita? ¿Me dices a mí? Ah, sí, claro. Ese era el plan. ¿Ves? Y va, de verdad. Está poniéndose en evidencia. Los jovenzuelos me dicen que siempre se esfuerzan mucho por el bien de esta ciudad y sus habitantes. Cuando más pretende retrasarnos, piense que las consecuencias que tendrá sobre la reputación de su familia. Vale, haced lo que queréis. No hagáis caso a un viejo testarudo como yo. Un momento, mi sello. Ah, dame la tarjeta. Has recibido un sello. Has tenido cientos de experiencia. Vale. Ahora Con Isa En la plaza A ver, ¿qué te pasa, Isa? ¿Cómo va la obtención de ese Dios, JC? Nada mal Parece que alguien les dijo a los lugareños Que se aprovecharan de los aventureros Así que me he tenido ocupada He estado buscando un gato y he cortado árboles Que, por cierto, uno ha sido un problemático Así que nada mal ¿Un árbol problemático? ¿Qué quieres decir? Explícate Un árbol endemoniado Tendré que pedirles a los habitantes Que se alejan del bosque Jogan, no exageraba Al elogiar su fuerza Bueno, cuando te vas de casa con 15 años O te haces fuerte o muerdes el polvo Vaya espíritu Esta chica seguro que podrá hacerse cargo De ese otro asunto que no crees, Isa ¿Es posible? ¿Qué otro asunto? J.C. Me gustaría que nos ayudaras A mejorar las relaciones Entre los aventureros y los lugareños Anda, ¿y eso? Como el distrito forastero no admite a más gente Los aventureros han empezado a ocupar El distrito residencial Estas entradas ilegales Ya son las malas de por sí Pero es que además Nos han informado de incendios Y otros tejemanejes El abuelo de Prilla Tiene sus razones para estar cabreado Los maudales se controlan Con un techo sobre la cabeza Y con comida en la tripa Por desgracia La ciudad no dispone De los recursos necesarios Para acoger y alimentar a forasteros Como tal Me muestro comprensiva Con su situación Más que la mayoría Votado y yo Hemos estado planando Edificar una posada Y una taberna En el distrito forastero Ya están elegidos Los sitios y los dueños Me gustaría pedirte Que reunieras Los materiales que necesita J.C. ¿Una posada y una taberna? ¿Crees que eso bastará Para que todo el mundo se lleve mejor? Dinero para la ciudad Y diversión para los forasteros Sin olvidar una cama A la vuelta De un largo día En el túmulo Con más aventuras Habrá más artefactos Y eso equivale A más ingresos Todos ganamos Todos los lugareños Como los forasteros El dinero Todo lo puede Como bien dice el refrán No te equivocas Y la alcaldesa En funciones Debe estar harta De los intrusos Que causan problemas Los alborotadores Siempre pueden cambiar Todos merecen una oportunidad Las personas Son más preciadas Que los tesoros ¿Alborotadores? Personas preciadas Yo lo he deudado Todo Eres muy peculiar Tengo monos en la cara No digas más Os traeré todo lo que necesitéis Estoy en deuda contigo J.C. No Veinte sellos me valen Si dieron que vayas A ver de inmediato Arrayena el posadero Y a Sarita La dueña de la tarna Te dirán lo que necesitan Estoy segura De que a estas horas Los encontrarás En el distrito forastero Vale Pues vamos para allá Una boca caída aislada Se ha destinado A los aventureros Recién llegados Goteo puede encontrarse En este lugar Con frecuencia Ya que es el representante Del distrito Forastero Y se ha encargado De la apertura De la taberna La posada Y diversas tiendas A ver Sarita ¿Qué necesitas? Disculpe ¿Esta es la taberna? Y dale Aún no hemos abierto Venga Lárgate No voy a darte Nada de beber Hasta que todo esté listo Ahórrate el chiste Como oigo otra vez Lo de la gente nueva Nunca decae Te juro que Y venga con la cantina En la hora Largo Basta ya de tonterías Eh No tengo edad Para beber todavía Una niña Ay perdóname Cielito No sabes los sedientos Que están estos aventureros ¿Tienes hambre? Me encantaría Darte algo de comer Cielo Pero la despensa Está vacía No hace falta Gracias He venido Porque la alcaldesa En funciones Y Goteo Me han pedido Que le ayude A reunir materiales Es verdad Me dijeron Que vendría Alguien a ayudar No me esperaba Una chica De pocas carnes No se preocupe Por mi señora ¿Qué necesita? Las cocinas No salen baratas Cielo Necesitaré Madera ligera Con la que pueda cocinar Yo me encargo Ven con cuidado Cielo Pues ya está solucionado Lo de la taberna Solo queda Rayy en la posada Rayy está un poco Más adelante En el camino Seguro que montar Una posada No es moco de pavo Gracias por las indicaciones Voy a echarle una mano Bueno Vamos a correr por allí Porque yo creo Que algunos De los materiales Ya los tenemos ¿Dónde está? Todo está Como de ruido ¿No? Mira Aquí está Hola Hola Rayy Hola ¿Qué tal estás? Hola Mira como salto ¿Qué? ¿Te gusta mi salto? ¿Lo puedo saltar por encima? ¿Lo ves? Mira Tengo un gran salto ¿Qué te ha parecido? ¿Eh? ¿Qué es esto? La posada Bienvenida En efecto Estás en la posada O lo que próximamente Será en la posada Todo no podemos llamarla así A menos que Quieras dormir debajo De todos esos cascos Cascajos La verdad es que No soy clienta Por suerte La alcaldía se ha gotado Me han pedido Que venga y eche una mano Para reunir materiales Bendita sea mi suerte Has venido No han dejado de venir Aventureros Uno detrás de otro Y me han estado Dando la lata Desde que empecé Con los preparativos Estaba preparando Para ir yo mismo Por el material Pero no puedo estar En dos sitios a la vez ¿Verdad? Parece que no Para usted nunca Y que lo diga Si no te importa Me sacarías de un apuro Si fueras a por piedras pesadas No se preocupe Volveré antes de que se dé cuenta Ven con cuidado Aquí estaré Cuando vuelvas Piedras pesadas Necesito un pico Cuando estés en la ciudad Puedes viajar fácilmente A ubicaciones Que ya has visitado Pero tienes que usar El botón Elegir ubicación Y elegir a donde quieres ir Vale Pero no lo voy a hacer Pero creo Extrae piedras Del gran bosque Maderas creo que tengo Pero dice que son maderas ligeras No sé Ah, se ahorita A ver Ah, no Vale Tengo que ir a Al gran bosque Pero como consigo yo el pico Porque no puedo picar No me dejaban picar Si tienes cerca Una misión activa Que puedas completar Sigue en él De minipata Tacharla de tu lista Sin embargo No se mostrarán Las ubicaciones Que no hayas descubierto Ni los recursos Normales Eso no lo he entendido Sé que no hace falta Hacerme todo esto Pero es que quiero ver Ah, nada Si vuelvo a coger madera O no Si vuelvo a coger madera He obtenido madera Pero necesito madera Ligera Y luego necesito picar Y luego Y luego Muchas gracias Ah, nada Vamos a ver Teníamos por aquí Pero esto no lo podemos picar No creo que nos enfrentemos Otra vez al Vamos a encontrar frutos Ahí va Lo que quería evitar No lo he conseguido Ay, que espada más grande Anda rápido Hacia adelante Para colarte Detrás de los enemigos Si se usa Con cabeza Este movimiento Puede cambiar El curso de una batalla Madera ligera Vale, necesito piedras También Bueno, ya tengo todo Ya que lo tengo No me voy a entrar mal Aquí tienes todo lo que pidió Está hecha toda una mujer Cielo A ver si con comida y bebida Se comporta mejor Esa panda de idiotas Mil gracias Déjame que te selle la tarjeta Lo justo sería Que tuvieras voz Y voto en la carta ¿Qué plato te gustaría Que me preparara? Cielo Mega curry de empanado Del picante El que El que Empanado Disculpa Curry de empanado Coja arroz Coja arroz Acompáñalo en salsa de curry Picante en abundancia Y remátelo Con un cacho de cerdo rebozado Arroz, curry y cerdo No es algo que se haga con facilidad Aún así No puedo dejarte Sin tu recompensa Veré lo que puedo hacer Cielo Toma ya Me muero de ganas Otro sellito Ya está hecho Ya podemos comer Está preparando la inmigración de la taberna Ha recibido cuerno de ogro Trae los ingredientes necesarios Si Sarita preparara algo especial Con el estomado lleno No solo mejorarás tus estadísticas También recuperarás salud Vale ¿Y ahora le puedo vender algo a Sarita? Bueno He vuelto con esto Creo que bastará Bendita sea mi suerte Así ya no tendré que echar a la gente No olvidaré tu amabilidad Amabilidad jovencita Toma un sello Vuelve y alójate cuando esté todo preparado Me aseguraré de que estés bien servida Ya dispongo de alojamiento Pero agradezco mucho la oferta De verdad Aquí tengo arrastrando con materiales No se preocupe El sello me bastará como agradecimiento No te merecen mucho más que eso Pensaré en alguna forma de agradecértelo Pásate cuando quieras Aunque solo sea para saludar Es probable que lo hagas Gracias Se está preparando la inauguración de la posada Dales un descanso a tus huesos Para reparar Para tu siguiente aventura en la posada Se dice que los baños exteriores También mejoran tus habilidades Durante un día Vale, posada A ver No puedo hablar con Rayet 200 vacuas Yo tengo 1400 Pero son muchos vacuas Oyes 200 por un baño Joder Déjate Y no te puedo vender Ahora voy a la plaza Quiero a ver si 75 vacuas 75 Vuelen todos 75 O sea Vamos a ver Aquí me voy a poner serio ya O sea Además De poner la pasta Tienes que poner los ingredientes Fijaros 75 de vacuas Un huevo Y tres de azúcar Pescado que no tengo Ahora mismo solo podría Bueno No vamos a ser tacaños Ah Puedo fabricar O comprar Fabricarlo Hombre Pues claro Ya puedes comprar Tortilla Enrollada Comprar vale 300 vacuas O sea Yo la hago Tal Y luego me cuesta 300 vacuas Comprarla No hacerla Vale A ver No A ver Recursos Consumibles No tengo nada Accesores tampoco Runas tampoco H de nivel 1 Solo tengo Vale Y en el Bolsa almacén No, no Me habrá rellenado Toda la vida ¿No? O casi Vale Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Directo O lo que sea Bye bye I know I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away Yay